bienvenidos amigos de youtube nuevo video de este canal de alaspergiano en esta ocasión les quiero hablar de un tema muy interesante que es el autismo visto como una ensalada de frutas primero que todo pues la idea de ver el autismo como una ensalada de frutas se le ocurrió a una mujer con autismo llamada donna williams es una consultora aparte de ser una persona con autismo que ha atendido a más de mil niños desde el año 1997 fue una persona que en 1965 a los dos años fue diagnosticada con psicosis y posteriormente diagnosticada con autismo y pues ella al tratar a todas estas mil personas ella se dio cuenta que el autismo no es una única cosa sino son muchas o sea no hay como por así decir una definición de autismo que se ajuste a todas las personas es como una prenda de ropa digamos que no tiene una talla única sino que el autismo de cada persona diferente y esto lo vemos por lo menos cuando conocemos a una persona con autismo vemos que tiene ciertos rasgos y si luego vamos y conocemos a otra nos damos cuenta que es una persona completamente diferente y básicamente pues cada persona con autismo es única pero entonces hay rasgos digamos que tienen en común o sea la misma persona puede ser una ensalada de frutas en qué sentido que al igual que una ensalada de fruta física una ensalada de frutas vemos que tiene por ejemplo banano puede tener papaya puede tener manzana o sea pues y puede combinar las mismas piezas de una forma diferente lo mismo pasa con el autismo en el autismo entre los digamos los elementos que podemos encontrar que son muchos puede incluir lo que son las nocias visuales verbales propios efectivas o sea problemas básicamente con lo que la percepción y son problemas que pueden alterar los estilos de aprendizaje la persona con autismo pueden esto esto también puede hacer que la persona tenga habilidades en unas áreas y en otras pues tenga dificultades aparte de esto también pueden haber esto problemas gastrointestinales alimenticios trastornos inmunológicos o metabólicos que en algunos casos pueden producir cambios en el estado ánimo ansiedad control de los impulsos los niveles de energía la forma como la persona procesa la información hay problemas en integración neurológica o sea cuando la información en las distintas partes del cerebro no se integra bien entonces esto puede causar estos movimientos torpes es cuando la propia sección o el sistema vestibular de algún modo está alterado las distintas hiper o hiposensibilidades sensoriales también podemos ver en algunas personas sinestesia o sea que es cuando la información de uno un sentido se cruza con otro o sea personas que perciben un sonido en colores también hay trastornos obsesivos compulsivos déficit de atención o sea una persona con autismo puede tener incluso uno o varios trastornos de la personalidad o sea se pueden digamos se puede puede la persona llegar a desarrollarlos pero entonces como vemos la ensalada de frutas de cada persona es única y esto porque es importante porque pues normalmente cuando se ha intentado intervenir las personas con autismo se trata es la etiqueta genérica o sea se trata el autismo como tal con los rasgos básicos en los cuales pues muchas definiciones que hay son muy cortas y lo que propone willy donna williams que es que una persona sea analizada se pueda revisar qué elementos de toda esta ensalada de frutas tiene y en base a eso elaborar como un perfil de habilidades dificultades entonces aquí básicamente la ensalada de frutas nos permite observar que o sea que lo que con una persona funciona con otra no necesariamente sirve también nos permite ver que el espectro del autismo es muy amplio o sea no es fácil no hay una frontera clara por ejemplo entre el autismo y el síndrome de asperger y el fenotipo ampliado o sea hay de todo el espectro del autismo es como como un arco iris la ensalada el modelo de la ensalada de frutas nos permite pues contemplar de una manera más amplia ese arco iris es sólo una idea pues no sé qué tal les parezca espero pues que si esto este vídeo les gustó hagan sus comentarios acá abajo den like si este vídeo les gusta y hasta otro vídeo les mando un fuerte abrazo chao